Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Elder Scrolls Online y esta vez vengo a hablaros de algunos de los mods que yo tengo instalados, bueno addons que yo tengo instalados en Elder Scrolls Online Fundamentalmente Elder Scrolls Online tiene un sistema nativo para el soporte de mods de hecho está directamente desde el propio menú del juego, tenéis la sección de complementos donde podéis ver directamente pues la lista de mods que tenéis instalados, activar los que más os convengan, etc, etc, etc y es algo que además no es que Bethesda te vaya a dar soporte oficial sobre los addons que tengas instalados pero al menos el juego si tiene un soporte oficial para la instalación de addons lo cual está genial realmente y en realidad es algo que viene bastante bien en este juego porque en mi opinión hay algunos addons que vienen bastante bien tenerlos instalados os voy a comentar algunos addons que yo personalmente uso o al menos son mis favoritos o al menos mis básicos para tener instalados obviamente alguien que lleva más tiempo jugando Elder Scrolls Online que hace actualmente trials, que va un poquito más, que va, juega un poquito más hardcore probablemente te recomendaría otro tipo de mods más orientados a temas de DPS y cosas de ese estilo o por ejemplo algunos mods dedicados a optimizar la ruta de leveo o por ejemplo a que te anuncie determinadas mecánicas en determinados encuentros del combate en esos mods no me voy a centrar, simplemente me voy a centrar en una serie de mods que van a hacer bastante más liviana vuestra experiencia inicial en Elder Scrolls Online especialmente si estáis empezando de hecho hay uno que realmente podréis ignorar un poco que es el mod que está orientado pues para tema de crafteo que sería el Harvest Map Harvest Map es un mod que básicamente lo que hace es directamente en el mapa indicarme directamente donde me he encontrado nodos de crafteo, o sea nodos de gathering y obviamente cada vez que yo encuentro un nodo de gathering simplemente me lo añade el mod fundamentalmente que considero más importante de instalar sería Advanced Zui Advanced Zui añade una serie de características al juego como un medidor de DPS personal como podéis ver en la parte inferior izquierda de mi pantalla este que tenéis justo aquí que de hecho al hacer clic pues te da información bastante detallada acerca de lo que has hecho en combate puedes incluso guardarla, puedes exportarla, puedes hacer bastantes cosas luego también tienes el concepto del minimapa que es algo que muchísima gente es posible que cuando empieza a jugar a Elder Scrolls Online es algo que echa bastante de menos tener un minimapa y la verdad es que viene bastante bien yo personalmente es algo que probablemente sería capaz de jugar sin minimapa realmente porque al fin y al cabo tienes la brújula estilo Skyrim pero la brújula realmente un MMO a mi se me queda escasa personalmente y yo sinceramente sí que prefiero tener al menos el minimapa no tengo la misma sensación a la hora de explorar un Skyrim, un Oblivion por ese motivo realmente meto en Elder Scrolls Online necesito un poco de minimapa al menos para tenerlo ahí y decir vale estoy por ahí al menos el mapa tiene esa forma y es bastante cómodo a la hora de explorar por ejemplo mazmorras a la hora de explorar determinado tipo de contenido incluso a la hora de explorar el mundo abierto también es muy buena idea ese minimapa también forma parte de Advanced UI y como veis también justo debajo tiene otra manera de visualizar pues la forma en la que tienes las quests metidas actualmente si os fijáis si yo vengo aquí tengo varias modalidades puedo hacer que me muestre el listado completo de quests que tengo seleccionado o simplemente mostrar directamente pues la quest que actualmente tengo seleccionada o marcada como que es la que quiero hacer y realmente yo simplemente si yo voy cambiando por aquí la quest que quiero tener seleccionada pues simplemente me va a mostrar el objetivo de la quest que me interesa enfocarme en ese momento lo cual también está bastante interesante además de indicarnos el total o sea el 12 de 25 la cantidad de quests que tienes cogidas y el máximo total que el juego te permite coger además de esto también tengo algunas mejoras en la interfaz del juego esto luego os voy a comentar como se instalan los mods o mi recomendación hablará de instalar los mods y lo que tenéis que instalar así como el listado completo de lo que podéis instalar para que más o menos tenga un aspecto así como veis la interfaz del juego también está ligeramente modificada aquí realmente entra en juego un mod llamado Perfect Pixel que lo que hace es modificar bastante la interfaz del juego hacerlo un poquito más compacta los bordes un poco más lisos sí que le quita los efectos suyos tan personalizados que tiene el de Red Cross Online pero al menos yo creo que se ve un poquito más clara de esta manera sobre todo en la parte del interfaz que al hacer más pequeño lo que es cada una de las entradas pues se ve bastante más inventario de lo que verías normalmente en el juego además de esto en el inventario tengo una característica muy interesante que se llama el AutoCategory AutoCategory lo que hace es organizar automáticamente el inventario por distintos tipos de objetos por ejemplo yo aquí tengo los investigables yo aquí tengo el BOE no me acuerdo que era pero luego lo veré objetos de low level por ejemplo pues armas que tienes venenos, collares, consumibles este tipo de categorización que ya tendríais aquí bueno te lo hace también en el inventario general y además tiene una ventaja y es que cuando por ejemplo habéis conseguido varios ítems de los que tenéis que poder abrir pues los va a agrupar en una sola categoría para que los podáis abrir cómodamente sin tener que estar yendo a buscarlos entre toda la visión del inventario completo lo cual lo hace bastante cómodo en general y es muy muy recomendable y luego ya por último dentro de este conjunto de mods que también tengo instalados hay dos mods que también son bastante interesantes uno de ellos es el mod de los Skysarts que como veis yo en el mapa al abrir el mapa general de la zona en este caso estamos viendo el mapa de High Isle pues podemos ver que tenemos los Skysarts ya marcados en el mapa realmente esto es una cosa opcional porque puede haber a quien le guste realmente recorrerse el mapa de arriba abajo buscando manualmente todos los Skysarts posibles hasta acabar encontrándolos la verdad es que sigue siendo una experiencia de exploración y además es muy satisfactoria porque realmente en los mapas de Elder Scrolls da gusto explorarlos a la hora de buscar cosas encontrar cosas y demás están muy bien y es muy satisfactorio pero en este caso a mi me gustan al menos los Skysarts y por ejemplo los Lorebooks que me los vaya marcando en el mapa para que no me sea tan complicado ir localizándolos en este caso como veis pues eso tenemos marcado todo el tema de los Skysarts por aquí y por ejemplo si nos vamos a otro tipo de zonas vais a ver que vamos a ir a una zona que no tenga tan explorada por ejemplo vais a ver que a mi me está marcando por ejemplo donde puedo encontrar lo que serían los libros de Lore del juego de manera que yo por ejemplo si voy encontrando estos libros de Lore pues se van añadiendo pues la cantidad de libros de Lore que me faltan por ejemplo por encontrar en este mapa tengo parte de ellos 23 de 32 me faltan bastantes por encontrar pero al menos ya tengo una guía en el mapa que me podría ayudar a buscarlos porque es importante el tema de los libros de Lore fundamentalmente ya sé que los puedes también explorar manualmente buscando rincón por rincón dentro de los mapas pero es bastante importante porque por ejemplo la skill o sea la línea de habilidades del gremio de magos precisamente la vas a ir subiendo a través de los libros de Lore que vas encontrando a lo largo del juego cada vez que te encuentras uno de esos libros especiales de Lore de la biblioteca de Salidor lo que hace es aumentar ligeramente vuestra barra en el gremio de magos y es la manera de conseguir pues parte de las habilidades que os puedan interesar del gremio de magos que por cierto ahora en este caso como veis la ventana donde podríais ver las habilidades se ve muchísimo más cómoda gracias a Perfect Pixel y gracias a Trans-Zubi la combinación de los dos se ve especialmente cómoda a la hora de hacer esto además de que Perfect Pixel te añade también otro tipo de serie de características que puede ser el trackeo de los buffos que tienes activos en este momento yo por ejemplo si ahora me cambio de Hotbar pues veis que se van añadiendo los distintos buffos que están activados de una manera pues bastante cómoda de hecho nos vamos a ir un momento a combate rápidamente y a la hora de ir a combate vais a ver bueno espero no haber matado ningún NPC porque podría haberle aliado bastante grande lanzando ataques en área en un lugar donde podría haber NPCs que podría matar literalmente y si los matas luego te viene la guardia y te viene el tema de persecución y toda esta historia y sería bastante horrible todo vale pues vamos a ir a una zona donde pueda haber enemigos voy a dejar de estar oculto entre otras cosas y me voy a dirigir no sé en medio del mapa por aquí mismo para que veáis por ejemplo cuando os aparece la Hotbar abajo creo que la podéis configurar de hecho cada uno de estos componentes si luego vais a configuración del juego vais a ver que hay un apartado en donde podéis acceder a la configuración de cada uno de los complementos que tenéis instalados de todas formas en el chat cuando acabáis de hacer un reloj azul y os indica normalmente pues el tipo de vamos a ver si encontramos un bicho realmente no me hace falta ni atacar un bicho simplemente con ponerle el cursor por encima es más que suficiente para que me lo marque vamos a avanzar un poco por aquí y aquí debería haber algún bicho suelto si me meto un poco campo a través aquí aquí hay un bicho si os fijáis mi Hotbar ahora tiene el tema de este esto cada uno de los huecos que tenéis aquí disponibles lo podéis bindear a distintos atajos de teclado pues por ejemplo podéis poneros vuestros atajos de compañero justo ahí a mano y este tipo de detalles además tiene un pequeño detalle y es que yo por ejemplo si hago esto y hago esto y cambio de barra como veis en la barra trasera se muestra directamente pues cuánto tiempo le queda al bufo que dejé activado en la barra en la barra del otro arma lo cual también es bastante cómodo pues para hacer un seguimiento de los bufos que tienes activos en ese momento del combate y esto es un poco todo lo que os quería mostrar con el tema de los componentes o de los addons que tengo instalados en el de los scrolls ahora lo que sí que os voy a mostrar a continuación es cómo se instala todo esto y de qué página los podéis sacar y la herramienta que os va a facilitar la instalación de todas estas extensiones así como el listado de extensiones que actualmente tengo que lo vais a poder ver directamente en la herramienta que yo utilizo para gestionar los addons que tengo instalados dentro de dentro del DressCrossOnline y fundamentalmente esta es la página de la que os estaba hablando es UI o más bien si lo vamos a ver en la barra de dirección si es UI.com barra addons.php os va a llevar a esta página donde vais a poder encontrar pues todo tipo de addons aquí podéis ir viendo los que se van actualizando cuáles son los más descargados y este tipo de detalles además de que también los tienen organizados por categorías lo que tenéis que tener cuidado es que como acaba de salir la expansión High Gisle pues no todos los addons están actualizados para la versión 8.0.0 del juego no todos tienen soporte para dicha versión que sería la versión más reciente del juego la que implica que tienes la expansión aplicada la que implica que tienes la expansión instalada recordad que aunque no hayáis comprado la expansión y estéis jugando solo la versión del juego vanilla en sí mismo es como si jugaseis en la 8.0 igualmente así que los addons que instaléis tienen que ser compatibles con dicha versión obligatoriamente aunque no tengas la expansión así que en ese sentido tened un poco de cuidado ¿vale? fundamentalmente en esta página además es donde vais a poder descargar una herramienta que os va a ayudar bastante a la gestión de los plugins realmente esta herramienta lo que os va a permitir de hecho si accedemos a cualquiera de ellas vais a ver que si nos venimos creo que era la versión en el tema de download vale si os venimos al tema el tema de download os va a sugerir directamente el tema de necesitas ayuda para instalar addons te recomendamos Minion para instalar los addons de forma automática y gestionar tus addons la ventaja de la utilización de esta herramienta es que cuando necesitáis actualizar vuestros addons simplemente abrís esta herramienta le dais a actualizar todos los addons y os va a actualizar automáticamente todos los addons que tengáis instalados y no vais a tener que estar yendo uno por uno instalándolos además de que tiene su propio buscador de addons y tiene su propio repositorio o sea su manera también de ver los que ya tienes instalados y demás os recomiendo encarecidamente que antes de ponerlos a explorar esta página y ver que addons podéis instalar os comento Minion va a recurrir a esta página para consultar todos los addons que hay disponibles para el de Red Scrums Online por tanto dicho esto primero de todo instálate Minion no te descargues addons manualmente desde esta página porque es un coñazo literalmente entonces aquí desde aquí te descargarías Minion una vez lo tengas descargado pues ya lo podrías coger e instalar y poner a andar tranquilamente y esto sería Minion que sería la herramienta que os recomiendo para gestionar los addons que tenéis instalados en el de Red Scrums Online esto facilita muchísimo vais a ver que tenéis pues la opción de buscar más que directamente esto consulta en la página que os estaba comentando directamente esto os va a facilitar infinitamente la localización de los mods así como de sus actualizaciones y demás y de esta manera pues vais a poder ir localizando los mods que os interesen instalar y es tan sencillo como que tú por ejemplo coges el Tampreal Trade Center y vas a poder darle aquí al botón de instalar se ha instalado el plugin y se acabó si luego simplemente quieres desinstalar un plugin pues te puedes venir a la ventana de los plugins instalados le darías botón derecho y le darías a desinstalar ese tipo de detalles o incluso puedes decirle que ignore las actualizaciones o que elimine las variables que tenga guardadas dicho plugin por si queréis resetear su configuración y porque hayáis cometido algún error o hayáis activado una opción que no acaba de funcionar bien del todo en el plugin pues simplemente le hacéis eso le hacéis un reset utilizando esa opción y podéis resetear el plugin los plugins que habéis visto en acción que son los que os he comentado al menos los que yo tengo instalados y los que veis en los que visteis funcionando en la primera parte del vídeo son exactamente todo esto que tengo aquí instalado como veis vais a ver que hay bastantes librerías que tenéis que tener instaladas en la descripción del vídeo de todas formas os voy a poner también el listado completo de todo lo que estáis viendo aquí directamente en un enlace de pasta y bean para que os resulte fácil localizarlos simplemente os instaláis Minion os vais a Find More y luego vais buscando uno por uno cada uno de los plugins que tenéis en el listado los vais instalando no tenéis una necesidad de orden de instalación de los plugins según tengáis todos instalados podéis arrancar el juego y simplemente vais a la sección de complementos los activáis si no os aparecen ya activados y el juego ya debería de funcionar con los addons en marcha en este caso vais a ver que tenéis AUI que es el plugin que os había enseñado que añade esa serie de características el minimapa la hotbar está expandida el tema del traqueo de los debufos el tema del traqueo también de los buffos personales que te echas a ti mismo el tema del medidor personal de DPS y ese tipo de características que ayudan tanto autocategoría es justo lo que hace la división de categorías del inventario de forma automática harvest map es lo que os estaba comentando de que ayuda a localizar los nodos de gathering a lo largo del mapa no es algo que probablemente si estáis empezando a jugar y no os preocupe el crafteo no es algo que sea tan tan necesario ni que os vaya a resolver tanto la vida luego tendríais por ejemplo lorebooks que es el que os muestra los libros de lore esparcidos o los que podéis encontrar en cada uno de los mapas esto además se va actualizando literalmente en cada uno de los mapas se va actualizando según van saliendo las expansiones se van actualizando la extensión esta pues van añadiendo la información de los lorebooks que se fueron encontrando en cada uno de los mapas con sus localizaciones posibles perfect pixel es el que hace ese cambio estético en la interfaz y que compacta un poquito más las fuentes para que por ejemplo en el inventario se vea todo mucho más cómodo o por ejemplo en la ventana de habilidades puedas ver el listado completo de las líneas de habilidades directamente sin tener que hacer scroll y ese tipo de detalles y luego por otro lado pues que también el de los skysards que es el que os muestra pues los skysards que podéis localizar a lo largo del mapa entonces de esta manera pues tenéis todo ese tipo de información ¿vale? y con esto es un poco todo lo que tengo yo al menos de mods instalados vuelvo a insistir hay muchísimos mods que probablemente gente que lleve más tiempo jugando el juego os puedan indicar especialmente para ayudaros por ejemplo con lo del animation cancel cuando estáis queriendo intercalar los los light attack junto con vuestras habilidades que es una parte bastante importante a la hora de querer hacer DPS pues hay mods que os ayudan para eso también tenéis mods que os van a dar información bastante más detallada en cuanto al tema de DPS que el propio Aden Seizui Aden Seizui da una información personal bastante completa pero no te da por ejemplo información del grupo completo o información que mejora por ejemplo los frames de cuando entras en Raid y tienes a 12 personas en tu grupo pues te mejora un poco la visualización de la información relativa a vuestro grupo para que os resulte un poquito más cómodo o herramientas algunos addons también que te ayudan a localizar pues las cosas en el mercado del juego en las distintas tiendas que hay esparcidas a lo largo de todo de todo el juego o por ejemplo también hay extensiones que te ayudan con lo diré bueno que te ayudan con el tema de anunciarte por ejemplo de las mecánicas que te puedes ir encontrando y ese tipo de cosas eso ya os lo dejo un poco a discreción simplemente quería comentaros algunas de estas extensiones que la verdad a mi me ayudan muchísimo o al menos para este inicio de juego a mi me vienen bastante bien en general y dicho esto me despido espero que os haya gustado el vídeo espero que os sirva de ayuda espero que sigáis disfrutando del The Scrolls Online un saludo y hasta el siguiente vídeo chao